Hola a todos, soy DonPJC y esto es Destiny Y bueno, el juego ya lo tengo en español porque soy tonto y lo pongo en inglés Y bueno, siempre es bueno para aprender un poquito de inglés Pero bueno, aquí veis el mundo, aunque nosotros vamos a hacer una misióncita Así que bueno, voy a hacer un cortecito mientras tanto Así que hasta ahora Bien, pues ya estamos en la nave, vamos a elegir destino Y vamos a ir hacia la tierra, podríamos ir al crisol que es para jugar multijugador Y bueno, ya lo traeré, ya veré yo si juego o no Así que bueno, la tierra y vamos a ir a la última antena Nivel 5, historia, nosotros creo que tenemos el nivel 5, vale, perfecto Normal, sería lo suyo, pues no, en el nivel 8 ¿Por qué? Ah, porque somos así, somos unos grandes Así que venga, que comience Hay informes de un equipo de guardianes desaparecido cerca del viejo observatorio En una misión de la órbita muerta Hallaron los códigos de una antena oculta que podría conectarnos con otras colonias del sistema Si encontramos sus espectros, quizá consigamos activar la antena Bueno, pues ya sabemos cuál es la misión, más o menos Así que venga, vamos directo a la tierra Super cargada Ah, mira, esto es nuevo L1 más R1 Wow, chaval, que guapada, ¿no? Bueno, pues aquí veis un poco el mundo Aunque yo voy a hacer un corte, más que nada Porque voy a tardar bastante Y bueno, pues así también os enseño un poco de día también, ¿no? Porque así oscuro no mola tanto Aunque mola Bueno, aquí lo tenéis de día La verdad es que se ve bastante bien Pero bueno, vámonos directamente a la misión Así que vamos a sacar el vehículo y nos vamos Bueno, estamos aquí Ya hemos llegado a la misión, más o menos Hay que desactivar una especie de antena Ahí están los controles Y él nota este Yo puedo llegar allí para ver si los códigos funcionan Vale Hay que desactivarla, pero bueno De momento hay que cargarse al bicho este El capitán, no sé qué Nivel 8 que me está dando Fuerte y duro Así que venga Nos recuperamos un poco Que menos mal que nos podemos recuperar Y no va por paquetitos de vida Porque se me habrían agotado ya todos La verdad Así que bueno Lo más molesto Que me molesta del juego Es que nos disparan Este no Porque este tiene una escopeta De ahí que me haga tanto daño Por fin me he descargado Y bueno Ahora os diré lo que me molesta También me molesta mucho Los escudos que tienen Porque nosotros no tenemos Por lo menos todavía no Así que bueno Usar espectro Y ya lo he usado Así que bueno Mientras tanto Vale, estupendo Funciona Así que bueno Vale, vale, vale Afuera se está abriendo Una antena No Un antenazo Chaval Madre mía Se está activando Bueno, bueno, bueno ¿Y eso qué es? Vale, vale, vale Chaval ¿Pero esto qué es? Cosa más grande ¿Habéis visto el cielo y tal? Chaval Qué guay, ¿no? Qué chula ¿Y eso? Bueno, bueno, bueno Pero ¿Qué está pasando aquí? Pero Bueno Pues nada Habrá que pasar página Bueno, pues nada Me han matado Unas cuantas veces Vienes Un montón Vale, un montón Y lo que hay que hacer El truco del almendruco Para todas aquellas personas Que hayan jugado esta fase Solo En un nivel alto Porque esto obviamente Es para cooperativo Multijugador cooperativo Porque es que esto Sin duda es Algo asfixiante Y bueno Van a aparecer ahora De pronto Así por la cara Unos seres Que bueno Se te acercan corriendo Son fáciles de matar Eso es bueno Pero son muchos Por lo tanto Las balas escasean Sobre todo si lees el arma Pues no tienes suficiente Así que bueno Vamos a cargarnos A todos estos Recordad Utilizar el manporro O sea el puñetazo Que bueno Siempre Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Espérate Vamos a ver Un poco de tranquilidad Muere, muere, muere No sé por qué Se han ido para atrás Normalmente vienen todos Ahí a la carga Pero bueno Hemos tenido un poco de fuerte Como veis Han salido como una especie De magos Que me van a dar Y lo que me molesta Mucho Vamos a pillar munición Lo que me molesta Pero muchísimo 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 Es que cuando disparan No los magos Sino Bueno, las magas No solo las magas Sino todos los bichos Que te disparan Los rayitos estos azules Que son la mayoría Van dirigido a ti O sea, esto no tiene sentido Es que además Esta se entera de daño Más que nada Porque está en el nivel 8 Y yo en el 5 Entonces la verdad Es que Me están curtiendo bastante ¿Lo veis? El escudo Que es que encima Es muy complicado romperlo Aparte de que Bueno Se mezclan Porque son dos magas Hay dos magas No una Y se mezclan entre ellas Entonces claro Cuando estoy disparando a una A lo mejor esta Se va Y aparece la otra O yo que sé Como No sé Me lío Lo ve Esta ahora mismo Está entera Y tiene que pillar Tiene que pillar Vale Ahora se ha cambiado la otra A ver si se quita de la columna Porque también es inteligente Mientras tanto Vamos a golpear Bueno Es que no puedo Ni disparar La verdad Porque es algo Abusivo Este vídeo Bueno Pues dura Casi dos horas Ojo Que aquí está En 20 minutos De nada Podría haberlo subido Haciendo dos horas Y tan tranquilamente Pero bueno Vamos a ver Porque es que también Sería un muerto Así que venga Ya tenemos una Maga Menos Y queda una Así que bueno Hay que La munición Hay que repartirla bien Hay que saberla Administrar Porque Se nos va a acabar Así que bueno Lo tuyo es matar A esta maga Que solamente queda Y sobre todo Mientras no la cargamos Acercarnos A la antena ¿Por qué acercarnos A la antena? Porque ahora Lo que tenemos que hacer No es quedarnos Aquí en la base No, no, no Es correr E ir A otra antena ¿Vale? Esto se le puede disparar Aunque ahí No estoy disparando Yo muy bien Que digamos Pero bueno Hay que ir a esta antena Este sería Para mi gusto El truco No, el trucazo ¿Vale? Y subir Porque veis Todo lo que viene Aparte De que Bueno De que eso Es que nos dispara Esas cosas moradas Que por cierto Me han dado Por ese tonto Y además Es un tanto extraño Ahí tenéis la antena Pero es que La nave Es como si desapareciera Desapareciese ¿No? Ahí tenemos A un Bueno Es que ya Están saliendo Gente fuerte Tampoco 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 es que Tampoco es que Sean muy fuerte Pero bueno Es que En grupo Madre mía Chaval Madre mía Y además Mira como tengo La vida ¿No? Así que Venga Vamos a cargarnoslo Lo más rápido Posible Y como siempre Vamos a intentar Darle la cabeza ¿No? Ya que ese es Su punto Flojo Ahí vemos Que bueno 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 El acólito este Va a pillar También Y como veis Ya tenemos Poquitas balas Así que Tendremos que bajar Tendremos que Tener esto Más o menos Despejado Y bueno 24 y 27 En la recámara Así que Poquito Poquitas balas Poquitas balas Siempre que podáis Recargar Os animo a que Recarguéis siempre Porque Bueno De pronto Puede salir Un bicharraco Que necesite Cargártelo Con 24 balas ¿No? Con casi todo el cargador Y Resulta que Ah Te faltan 10 balas Pues Siempre es útil Recargar en todo momento Como veis Así que Bueno Vemos que ahí detrás Está el notas Ahí vemos una antena También Es bonito el juego ¿Eh? El juego En serio Es muy Pero que muy bonito El juego Pero bueno Vamos a ir A por el enemigo Que es Este chaval Y el caballero Elegido Pues Es bastante fuerte Si nos acercamos Al centro Vienen todos los notas Eso que veis ahí En la rampita A por nosotros Porque Ah Así es el juego El fallo que tiene Es que si nos alejamos Lo suficiente Pues Vuelven a su sitio ¿Vale? A su escondite Por así llamarlo Que por cierto Está por ahí Ahí hay unos cuantos Muchachos Así que Bueno Vamos a ver Que tal Se nos está Y a ver Si nos lo pasamos Ya Porque madre mía Cuanto me está costando He muerto Como yo que sé Cerca de 20 veces Seguramente Así que bueno La verdad es que la versión beta Para hacer una beta Para hacer una beta Y para hacer una demo Está bastante completa Hombre Normal que esté Completita Ya que bueno Tienes que Tienes que Alquilar Bueno Alquilar No Tienes que reservar El juego Y claro Entonces Si reservas Si reservas El juego Verá 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 Que la hemos liado No 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 Vamos para atrás Vale Ahora Ahora sería el momento Tengo bala suficiente De esta arma Aunque la vamos a necesitar Porque esa arma La verdad es que Es bastante Cheto Por decirlo de algún modo Es muy muy potente Aunque Después A medida que avance el juego Habrá otras Otras que son muy potentes Pero esta la verdad es que Es potentísima Venga pilla chaval Obviamente Mientras más cerca estemos Más potente Más daño hace Así que bueno Nos lo hemos cargado No sé si hay alguien más Pero bueno Vamos a recargar Ya Muy bien Así que nada Sacamos el otro arma Es que tenemos muy poco Ya hemos conseguido Algo de munición Y cuidadito aquí Vale Ahí está el notas Vale Vale No huyas No huyas Bueno Aquí tenemos al otro caballero Pero va a pillar Ahí está Sí señor Pillaste Ten ten Pillaste Vale Ahí se están volviendo Un poco locos Porque no están Respetando el chuguito Aquí ya si se acercan Pero si me alejo un poco Pues se vuelve Así que nada Pillar Bueno 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 Que acaba de venir Otra vez La nave esa O la antena Es que no sé lo que es Es como una especie de nave Que sale Pero es que luego No sé a dónde va Lo veis como Es que Habéis visto a dónde va O sea Desaparece Y se mete en un edificio O algo raro Ni idea Estamos escaseando bastante De lo que viene siendo La munición Y eso hace Bastante daño Y bueno Lo que me molesta mucho De que ya lo he dicho Del juego Del juego Son los rayitos Estos azules ¿No? Porque es que van Directamente para ti Los rayitos esos Gordos Que estáis viendo Pues eso directamente A lo mejor No van para nosotros Mira justamente Iban para acá Porque es donde me habían Visto antes ¿No? Pero como me he movido Y no me han visto Pues están disparando Al mismo sitio Donde ellos creen Que estoy Así que eso está Bastante curioso Vale Ahí tenemos Al chaval ese Al hombre Tón ese Que tiene que pillar Tenemos 12 balas Más 4 Vale Madre mía ¿Cómo vamos a hacer esto? Hmm Hmm No lo sé No lo sé Pero Pero con calma Y paciencia Chaval Porque este ya es Consagrado ¿Eh? El otro era No sé cómo era Pero este es consagrado Y la verdad es que Cada disparo Nos hace muchísimo daño Así que bien Sé que a lo mejor Puedes resultar Esto un poquito Aburrido Ya lo sé Puede ser Eh Aunque Si hubiese dejado La hora y media Anterior Pues Puede ser que Hubiese resultado Mucho más aburrido Esto es lo más Eh Donde hay más acción Y creo yo que Está bastante guay Así que nada Seguimos Recargamos Pin, pan, pin Y ahí está Vamos a intentar ir A ver si se asoma Y si no se asoma Pues nos movemos nosotros ¿No? Si asoma No se asoma Pues nos asomamos nosotros Vale Venga ¿Dónde estás? Compañero Vale Allí al fondo hay gente Ahí está Vale Vamos a ver Cómo Nos Lo cargamos Porque yo creo que Si nos cargamos a ese Ya a los otros Nos lo podríamos cargar Más o menos De un modo fácil Y sencillo Y bueno E ideal Así que Vamos a movernos Como siempre Tenemos que estar O cubiertos O si no estamos Tan cubiertos Siempre deberíamos Estar en movimiento Así que No aparece Vale Ahí aparece Vale Pilla Madre mía Es que habéis visto La vida que tengo ¿No? Si señor Estaba ardiendo Pone como una especie De Oh chavales Que habéis visto El daño que me hace Bueno Pues ha puesto Como una especie De escudo Un tanto extraño Aunque vamos a intentar A ver si lo hace de nuevo Y cuando lo haga de nuevo Preparamos el arma Y cuando quite el escudo Pues Ah mira Ahora 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 es el momento Esto es lo que decía Ahora Pan ¿Habéis visto? Ese sería el truquillo Más o menos Hay que pensar un poco También Así que Bueno La verdad es que El juego Es complicado Y es fácil ¿Cómo? A ver ¿En qué quedamos? ¿Fácil o difícil? ¿En qué quedamos? Bueno Es complicado Si vas tú solo Y te ponen niveles Altos Como es En este caso Que yo os animo A que hagáis esta misión En el nivel 8 dificultad Cuando vosotros Estáis en el 5 Y eso O en el 4 No he estado ¿No? No He estado en el 5 Pues yo os animo A que Bueno Pongáis 3 niveles De dificultad Más complicado Cuando las misiones Son En realidad Para jugarlas En normal Y En cooperativo O sea En modo de dificultad De 5 De tu nivel Actual O sea En nivel 5 Y encima Jugarla Con un equipo De apoyo O sea Con otros jugadores Que estén En el nivel 3 Nivel 5 Nivel 4 Nivel 6 También ¿Por qué no? Etcétera Así que Telita Aquí voy a cambiar De arma Simplemente Si veis que hago eso Pues simplemente Para cambiar Armas Que como estamos De lejos Prefiero ser un poco Más preciso Ya que me quedan También poquitas balas Aunque de momento Tengo de sobra Pero Prefiero utilizar Esta arma Ya que hace Un poquito Más daño De lejos Y también Es más precisa Pilla Pardiña Bueno Vamos a ver Ese Se asoma No se asoma Ahí le hemos dado Hemos Dado No le hemos dado Tío Vale Ahí sí Ahí sí Ahí sí Perfecto A tardar en darle Pero bueno En lo que hay Venga Seguimos Y ahí aparece Un montano de gente Venga Apuntamos la cabeza Siempre la cabeza Limpan Y nos cubrimos Madre mía Madre mía Que vienen ahora Todos Notas Espérate por detrás Madre mía Madre mía No quiero morir No quiero morir No quiero morir Vale ¿Por dónde vienen? ¿No vienen? Se habrán ido Vale Sí vienen Tú pilla Aunque está bajo de vida Me lo podría haber cargado De un puño Igual que ese Pero no me voy a arriesgar Venga Vale 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 Bueno Falla todas Pablo Ahí está Y ese tiene que Pillar Ar Ar Ahora Madre mía Chaval Me cuesta Esto no está disparando De una forma Más potente Como es Tiene como una forma De estrella ¿No? El disparo La verdad es que está bastante guay Los acolitos estos Pero bueno Es lo que hay Ahí hemos visto que hemos quitado 98 Cuando le hemos dado en la cabeza Con el otro arma Creo que quitamos La tercera parte ¿No? Un 30 y algo Un 35 Así que se podría decir Que esta arma Si se le da en la cabeza Es más potente Eso sí Es de un tiro en un tiro Por lo tanto Tiene menos cadencia Lógicamente Bueno La cadencia de tu dedo Pero aún así Tienes que tener Una Un tiempo de espera Entre cada bala ¿No? Porque No si no el retroceso Pues se hace también muy alto Así que Nada Vamos a ver Que es lo que pasa aquí Y saldrá por ahí O entrará No lo sé La verdad La verdad es que el juego Me ha gustado Me ha encantado La verdad Y la verdad es que Muy muy bonito Aquí a ver si veo Un poco de munición Ya que Siempre escasea Bueno No siempre Pero En esta partida Al menos Si está escaseando Más y más Si somos uno Solo De todas formas Próximamente Supongo que traeré Pues Partida multijugador O sea Multijugador También Bueno Multijugador No sé si traeré alguna O no Ya que Lo he probado Y no me convence Morir 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 Madre mía Madre Chaval Ese me daba Otra vez Y moría Lo hemos conseguido Si señor Si señor Ya está En serio Vuelve junto al espectro Estupendo chaval Madre mía Madre mía Es que Es que Es que Uh Telita Telita Chaval Pero bueno Aquí tenemos munición De algo No sé de qué Pero bueno Hay que ir Hacia allí Y bueno Vamos a despedirnos De este sitio Y rápidamente Vamos Que no voy a gastar Ni saliva En despedirme Así que venga Vamos directamente aquí Y fin de la misión Segundo restante 27 26 Blablabla La antena Está controlada Por Rasputin Rasputin amigo mío Con ese he jugado Muchas veces al tenis Y al pádel Y demás Amigo mío Amigo mío De tontería Bueno Vamos a ver Que bueno 9 segundos 8 Vamos a movernos No Por qué no Vamos a ver si nos da tiempo A salir por lo menos Y a volar un poquito Un poquito Chavales Que el juego es bonito Y bueno Como veis Progresión Muy bien Interesante Recompensas De la actividad Ojo aquí Bajas 398 Bajas Precisa 163 Que creo que está bastante bien Bajas de habilidad 58 Que es pegando puintazos O haciendo la cosa esa Del golpe en el suelo Con las dos manos Y como vais a ver Ahora mismo Tiempo 2 horas Muerte 19 O sea Telita ¿No? Telita 2 horas Y aquí lo habéis visto En 20 minutos Más o menos ¿No? Así que bueno Espero que os haya gustado Como siempre No vea el vídeo este En procesar Y demás Pero bueno Es lo que hay Así que Bueno Pues subiré Próximamente Seguramente en el siguiente capítulo O en el siguiente En el siguiente Una partida cooperativa O sea Una partida igual que esta Pero con más gente Apoyando ¿No? Porque También será más fácil Aunque me gusta también Complicarme la vida en exceso Pero bueno Ahora iré a la torre Y ya descansaré Pero yo me despediré Despediré Perdonad Un poquito antes Así que bueno Espero que os haya gustado Como siempre Que esa es mi intención Recordad que Que esta Que la beta está gratis En realidad O sea Que con un truco Que tengo yo en mi canal Que podéis buscar Beta de Destiny gratis Lo buscáis Y os aparecerá El vídeo Donde yo indico Como obtener la beta Completamente gratis Y sin tener que Reservar el juego Técnicamente Así que ahora Ya sí que sí Me despido Señores Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.